La ensalada, un huevo cocido, las verduras y los panecitos rellenos, quien sabe de que nos toque. Nuestra crema y el cafecito con crema. ¿Qué les parece el día de hoy esta comida de 24 horas? Ayuno de 24 horas, todavía nos falta para comer algún tiempo, pero ya está la comida lista. Anímense a hacerla, les pido que se suscriban a mi canal, que lo compartan. Este canal se llama Cocinando Keto Fácil y como ven es bastante fácil. Nos vemos mañana.